Hace tres años desaparecieron a mi mamá. Palma Flores. ¡No a las minas! ¡No a las minas! Estoy buscando justicia. Necesito encontrar a mi mamá, cabrón. Kilómetro cinco. Todo apunta aquí. ¿Que ellos estuvieran involucrados? Los Alhama. ¿Descubriste algo? Están bien locos. Dame respiración de boca a boca. ¿Cómo ves, Emiliano? ¿Sabes quién, Emiliano? ¿Para qué me contratas y ya sabe quién soy? Yo creo en el poder sanador del arte. Estoy pensando en un nuevo proyecto. Pero es un secreto, ¿eh? Está obsesionado contigo. Grítanme justo hasta que me desmaye. ¡Todo esto es un show! Quiero que se haga justicia. Nadie es inocente. Tú mismo lo dices siempre. No. No. Pero, no. No, no.